Piedras en la vesícula. ¿Por qué se forman? ¿Cuál es el riesgo de tener piedras en la vesícula? ¿Cómo puedo saber o cuáles son los síntomas de tener piedras en la vesícula? Y lo más importante de todo, ¿cómo podés evitar a través de la dieta y los buenos hábitos tener piedras en la vesícula? ¿Será que la vitamina C, el café, las grasas buenas y otras pueden ayudarme? No solamente te voy a contar todo esto, sino también te voy a contar el tratamiento quirúrgico y no quirúrgico a través de medicamentos. Y adivina una cosa, nuestro libro ya está a punto de salir. Más información en la descripción y en el primer comentario. Empecemos. Piedras en la vesícula. La vesícula es este órgano que está justo a la derecha de tu cuerpo, por debajo del hígado, debajo de las costillas, como quien diría. Mide unos 5, 6, 7 centímetros aproximadamente y su función es almacenar la bilis, que es fabricada y secretada por el hígado. Luego viene aquí a la vesícula y se almacena y la bilis es como una especie de detergente que luego va a llegar al intestino delgado para ayudar a la digestión. Pero por otro lado, la bilis también sirve para eliminar el colesterol y la bilirrubina que a tu cuerpo le sobra, por ejemplo. Ahora, la bilis en ciertos momentos puede estar muy concentrada, por ejemplo, de colesterol o por ejemplo de bilis. En esos casos, cuando se concentra mucho, puede formar lo que se llaman piedras, cálculos o litos, que simplemente son concentraciones grumosas, duras de colesterol, por ejemplo. Cuando no forma cálculos o litos, puede condensarse y hacerse más espesa. Lo que se llama barro biliar. Si ustedes quieren, el barro biliar es como la fábrica de litos, un paso previo que no siempre está muy presente o que no siempre lo podemos ver. Ahora, los pacientes que forman litos en general son pacientes de sexo femenino, tienen un peso alto, es decir, son obesos o tienen sobrepeso, tienen una mala dieta. Ya te voy a contar cuál es la mejor dieta para evitar las piedras. Tienen familiares que ya tuvieron piedras y son sedentarios. ¿Por qué te digo que son sedentarios? Porque ya te voy a contar que la vesícula se mueve, se contrae. Sabemos que los sedentarios no solo se operan más, sino que tienen más piedras en la vesícula porque la vesícula tiende a ser más perezosa que los pacientes que hacen ejercicio. Ahora, ¿cuál es el problema de tener cálculos? Muchos de nosotros en el mundo vamos a tener cálculos. Ahora, el problema no son los cálculos, porque muchas veces vivimos y no sentimos nada y aún así tenemos cálculos. El problema es esto. Fíjate, mira este cálculo que está acá en lo que vendría a ser el cuello de la vesícula. Imagínate que ese cálculo obstruya la salida de toda la bilis que está en la vesícula. Ahora, cuando vos comas un alimento copioso o con mucha grasa o algo, la vesícula se va a contraer para mandar bilis hacia el intestino que está acá y no va a poder pasar la bilis a través de este punto. ¿Por qué? Porque hay un lito, hay una obstrucción. Imagínate ahora la vesícula contrayéndose contra una piedra puntiaguda y dura que está ahí. No solo va a contraerse, sino que se va a distender. Esto te va a producir dolor. Cada vez que la vesícula se contraiga, vas a sentir un dolor que se llama cólico por la contracción potente de la vesícula y por la distensión. Pero esto no es todo. El cólico, que ya lo conoces seguramente si tenés problema, no es el principal problema. El problema es que la vesícula, si se condensa la bilis acá, se puede infectar o la vesícula misma se puede inflamar. Eso se llama colesistitis, que es la inflamación de las paredes de la vesícula biliar. Esa inflamación va a darte un dolor continuo, molesto, pesado. No vas a poder comer nada. Incluso las piedras que se acumulan aquí pueden destruir a la vesícula, perforarlas y hacer que todo el líquido este caiga a la cavidad abdominal, causando, por ejemplo, peritonitis. Esto no es todo. Ahora supongamos la obstrucción no está acá en el cuello de la vesícula, sino que la piedra pasó y obstruyó este conducto que se llama colédoco. Fíjate que el colédoco conecta la vesícula con las vías que vienen del hígado. Ahora, esta piedra que está obstruyendo acá no permite que la bilis de aquí pase. ¿Cuál es el problema? El problema es que la bilis, recordá que era para desechar y para digerir. Entonces esa bilis se va a empezar a acumular en tu hígado, a generar presión. Las enzimas del hígado van a empezar a aumentar. La bilirrubina en tu cuerpo va a empezar a aumentar. La bilirrubina es de color amarillo verdoso. Por eso los pacientes se ponen amarillo verdoso y es la que le da el color a la materia fecal. Ahora tu materia fecal va a ser blanca porque esta piedra no está permitiendo a la bilis llegar al intestino y tu orina va a ser mucho más oscura porque esos pigmentos que no se pueden eliminar vuelven a la sangre y se eliminan por orina. Entonces orina color Coca-Cola. Ese es de color blancas amarillentas, coloración amarillenta de la piel, dolor, aumento de las enzimas hepáticas, síndrome coledociano en general por una piedra que está acá. Imagínate ahora algo aún más grave. La piedra continúa y obstruye esta parte. Esto que está acá es el páncreas. El páncreas genera sustancias que se llaman enzimas que literalmente corroen, destruyen y digieren proteínas, grasas, hidratos de carbono. Y nuestras células están hechas de eso, de proteínas, de grasas y de hidratos de carbono. Lo bueno es que en general esas enzimas recién se activan cuando llegan al intestino. Pero fíjate si una piedra obstruye la parte donde el conducto biliar se une al conducto pancreático, aquí mismo las enzimas del páncreas van a quedar ahí y cuando queden en el páncreas, cuando queden acá en este conducto por culpa de esta piedra que está obstruyendo este lugar, se van a activar en el páncreas y lo van a empezar a corroer, a digerir, a destruir. Imagínate ahora esa situación que se llama pancreatitis. Es gravísima y puede ser incluso mortal. ¿Por qué? Porque las mismas enzimas de tu páncreas no solo van a digerir tu páncreas, sino que parte de tu intestino y todo lo que esté alrededor es realmente grave. Entonces ahora ya sabes tener piedras en la vesícula, especialmente sintomáticas. Puede ser muy grave. Hay que hacer algo. Pero empecemos por la prevención. Para prevenir, lo primero que tenés que saber es que si tenés síntomas como los que ya te conté, tenés que ir al médico. En general, él te va a hacer un laboratorio y una ecografía. La ecografía sirve para ver muy bien las piedras de la vesícula o para ver esta vía biliar dilatada que en general nos habla de que hay piedras ahí. Ahora, ¿qué te va a recomendar el médico si no tenés piedras? Que consumas estos alimentos. Vitamina C. Estudios en seres humanos mostraron que el suplementarse con vitamina C disminuye el riesgo de tener piedra en la vesícula o se asoció a una dimensión del riesgo si querés. ¿Por qué? Porque parece ser que la vitamina C actúa en el metabolismo del colesterol, disminuyendo su cantidad por aumentar su secreción en la bilis. Café. Estudios en seres humanos muestran que quienes más toman café tienen menos piedras en la vesícula y quienes menos toman café tienen más piedras en la vesícula. Entonces tomar cantidades razonables de café por día parecería ser que puede disminuir la formación de piedras en la vesícula. Cantidades razonables entre dos a cuatro tazas como máximo. Recuerda que cada organismo actúa diferente en el café. Mucha más información del café, de la dosis, de cuál es mejor, de cuál es peor, si el negro, si el tostado, los edulcorantes. En fin, aquí en nuestro libro. Recordá en los comentarios, en la descripción más información. Grasas. Las grasas malas aumentan el colesterol, te producen obesidad, te producen inflamación y te producen piedras en la vesícula. Las grasas buenas, pescado, nueces, aceite de oliva, soja y mucho más se relaciona fuertemente con una disminución del colesterol y con la disminución de las piedras en la vesícula. Recordá, yo te dije que la bilis estaba formada por colesterol, por ejemplo, y que cuando el colesterol se condensaba, se formaban cálculos o piedras o también barro biliar. Entonces es fundamental que consumas grasas buenas si querés tener una vida saludable, menos inflamación, menos oxidación, pero también menos piedras en la vesícula. Acá yo puse de cardo mariano y alcachofa. Los extractos de cardo mariano, según algunos pequeños estudios, al igual que los extractos de alcachofa, se asocian con menos piedras en la vesícula. Y después una dieta. Yo te quiero dar recomendaciones generales. Vos no tenés piedras en la vesícula, entonces prevenilas. ¿Cómo? Dietas altas en fibras, frutas, verduras, legumbres de todo tipo. Dietas bajas en grasas malas y altas en grasas buenas. ¿Por qué esta dieta? Porque esta dieta te va a permitir no solo disminuir los factores de riesgo, disminuir de peso, evitar o mejorar la diabetes, sino que también te va a desinflamar todas condiciones necesarias para formar piedras en la vesícula. Entonces hacer esta dieta, tomar mucha agua y demás es fundamental. Ejercicios yo te puse acá. Acá no se trata de una creencia. Los pacientes que no hacen ejercicio, los sedentarios, su vesícula es más perezosa y cuando la vesícula es perezosa, la bilis, imagínate que se junta más acá, se condensa más y forma más piedras. Si vos haces ejercicio, eso se asocia a una vesícula con más movimiento. Una vesícula con más movimientos forma menos piedra. Timbre para vos que me estás viendo. Empezá a hacer ejercicio. Empezá de a poco. No importa si tenés 90 años, no importa si te duele la rodilla, no importa el problema de salud que tengas, a menos que tu médico te diga lo contrario. Empezá a hacer ejercicio. Existe el ejercicio ideal para vos, incluso si tenés problemas de rodilla. Vayamos al tratamiento. La vesícula en general se trata sí o sí cuando tenés síntomas. Dolor, cuando comes y te molesta o cuando tenés otros síntomas como los que te comenté antes. Sin síntomas vos podés encontrarte con piedra en la vesícula y ahí va a depender de tu médico si quiere prevenir y tratarte. Ahora vayamos al tratamiento. El tratamiento de la vesícula comienza acá con la prevención. Como ya te dijimos, todo esto te llevará a tener menos posibilidades de tener problemas de vesícula. Ahora, si ya tenés problemas de vesícula, si ya te dijeron que tenés piedras, tenés que distinguir dos situaciones. La primera, no tenés ningún síntoma. Te encontraron un día que tenías piedras en la vesícula sin que vos tengas un síntoma porque te hicieron una ecografía abdominal o tenés síntomas. Tenés el dolor ese que ya te conté o simplemente te pusiste amarillo y tenés el laboratorio alterado, etcétera. Cuando tenés síntomas, el mejor tratamiento es la cirugía. ¿Por qué? Porque previene eventos futuros, disminuye el riesgo de complicaciones. Fíjate todas las complicaciones que podés tener. Ahora, la cirugía en general tiene poco riesgo, ¿Por qué? Porque se hace por vía laparoscópica. Esto quiere decir que te van a hacer tres agujeritos en el abdomen chiquititos. Van a meter unos tubos, uno con una cámara y una luz y otros dos. Uno con una pinza que van cambiando de herramientas y otro con un pequeño bisturí. Van a ir cortando y retirando lo que necesiten. En ciertos casos, sobre todo cuando llegas muy tarde, cuando das mucha vuelta, cuando te duele, te duele, te duele y esperas para consultar, la vesícula puede estar inflamada, puede haber colesistitis. En esos casos ya puede estar muy pegoteada y tal vez te hagan antibióticos o algo previamente. Y no siempre se puede hacer vía laparoscópica, sino que se tiene que hacer a veces a cielo abierto, es decir, una cirugía con una incisión más grande. También existe una posibilidad, sobre todo cuando las piedras están acá o acá, de hacer una endoscopía que se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, que lo que hace es meter un endoscopio. Llegan hasta esta parte del intestino y por acá meten una pinza y van retirando los calculitos que hay en la vía biliar. Esto es para situaciones específicas y te lo tienen que comentar tu médico. Cuando no tenés síntomas, queda a elección tuya y de tu médico si van a operarte o no. Pero también existe un tratamiento médico, es decir, un tratamiento con medicación por vía oral. Se llama ácido urso desoxicólico. El ácido urso desoxicólico lo que hace es ir destruyendo de a poquito el colesterol que está en las piedras o en los litos que fabricaste. También evita la absorción de colesterol por vía intestinal y aumenta la secreción de colesterol por las vías biliares. Se dice que también tendría un efecto de aumentar el movimiento de la vesícula, las vías biliares, etcétera. Ahora, el problema es muy útil cuando tenemos cálculos de colesterol pequeños. Tienen que ser pequeños porque mientras más grande, más va a demorar el tratamiento y cuando la vesícula funciona, cuando tiene la capacidad de contraerse. Si no existen estas condiciones, en general no funciona e incluso con estas condiciones vas a tardar seis meses, un año e incluso dos para deshacer los litos. Y aún cuando los disolviste dentro de los próximos cinco años, el 50 por ciento de esas piedras van a volver. ¿Sabes por qué también ocurre esto? Porque la gente en general no se cuida y en general es obesa y en general es muy diabética y en general no toma recaudos. El ácido urso desoxicólico también sirve para los pacientes que piensan perder peso muy rápido. Yo te dije la obesidad es un factor de riesgo, pero si vos perdés peso muy rápido, por ejemplo, te vas a hacer una cirugía bariátrica o algo, es probable que te den porque sabemos que los pacientes que pierden peso muy rápido forman piedras en la vesícula. Entonces también es un factor de riesgo a tener en cuenta. Ahora ya sabes todo sobre la vesícula. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.